Ok. No, no, no te voy a escuchar yo. No te va a escuchar en mi directo. Voy a chequear mi directo antes de todo. Déjame ver si se me escucha bien, porque imagínate que no se me escucha bien y yo aquí como... Las huevas aquí haciendo disquen. Las huevas aquí haciendo disquen. Mara, si te escuchan el mío. Si se te escucha, si no escuchan. Si estoy viendo tu directo ahora mismo en vez de poner el mío. Habla, a ver, habla, a ver, habla, a ver, loco. ¿Para dónde es que vamos? Hello. Habla, José. Ya, ya, ya. José, habla. No me escuchas. No, no te escucho. Habla, José. Lo que pasa es que me escucha a los viejos. José, habla. Tú estás viendo mi directo y si te escuchas. No, yo estoy viendo el mío. Espera, tengo el mío tuyo. Loco, 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 loco. ¿Qué tú le pusiste en lo de... Hay ajuste de audio compartido, ¿verdad? ¿Qué, qué? Eh, tú tienes el ajuste de audio compartido para poner la voz y todo eso, tú le diste ahí, ¿verdad? Este no, espérate. Qué sé yo, cuando yo puse... Tienes... Cuando yo entré a lo de eso, yo... ¿Dónde nos tiramos, dónde nos tiramos? No sé, te pregunto a ti. Eh... ¿Qué sé yo? Ahí. ¿Nos tiramos ahí? ¿Qué sé yo? Yo no sé, no sé. Eh... Oh, no, se había puesto ese... Ese es un solo jojo, era yo. No, no, aquí, ahí. Más adelante, más adelante. Eh... Eso es... Aquí, dale, vamos a traernos para esa casa. Se ve todo bien. Yo veo todo bien, la verdad. No veo nada... Mal... Por lo... Por el video. Eso... Sí. Si alguien está mirando este video... Y... Se ve algo mal, escríbanme en los comentarios que yo lo veo todo. Yo voy para acá, con esto de la casa grande. De... De... De Adalquiel, ¿verdad? ¿Qué, qué? ¿Te escuchaste la canción de Adalquiel? No. ¿Por qué? Espérate, ¿cómo es que se llama? Nunca volverá. Loco, aquí hay otro... Otro... Bazooka, vente. ¿O tienes una? Sí. ¿Cógela, ve? Ya tengo, ya tengo. Uy, espérate, ¿vamos a abrirla o cerrarla? ¿Salté? ¿Salté tú, animal? Yo ahí dije... ¿No la quieres? Dámela, entonces. Ojo, espérate. No sé. Es loco, pero... Tenemos que jugar como profesional y hablar como profesional es loco, porque va a ir a tener otra hablando loco, mira, por aquí, coso, mira, ahí hay una frente. Tiene que decir, mira, 70, is. Imagina, nos vamos a oír como bien prendeo. Míjate, es que no me gusta que se vaya. No, más suscriptores. ¿Cómo se hablan los youtubers? Los youtubers hablan ahí al frente, pero cuando están apurados, cuando están... Porque ellos tienen pauta, Carly, ya... Ya es otra cosa. Hacho, ¿verdad? Y además nosotros no tenemos casi suscriptores. La mierda es esa, loco. Imagínate que nosotros... Peoremos bastante Fortnite, porque, loco, si vas a hacer ese insecto, te lo recomiendo, más de Fortnite, que está en moda, que de otros juegos. Porque Fortnite, loco, está en moda ahora. Y está muchísimo mejor. Yo sé, pero me entiendo también que hay que jugar... Imagínate, loco, hacer mejorar bastante y tener 100 suscriptores, loco, que no empiecen a pagar YouTube y todo. ¿Cuál es lo que estás mirando, mira? Loco, no, imagínate. El audio se está escuchando bien. El audio se te... El mío se escucha perfectamente. Por favor, chequéate el tuyo. El audio se te... El mío se escucha perfectamente. Por favor, chequéate el tuyo. Chicos, si ustedes están haciendo, la partida del vídeo está un poquito atrasado. No está igual, igual. Me escucho bien lejos. Loco, tú, 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 ¿tienes un ganchito como para enganchártelo en la camiseta? Lo tenía, pero se rompió. Ay, Diosito, loco. Entonces está jodido. Loco, ¿a ti se te olvidó este cofre? Pero nada, este. Papi dijo que me iba a comprar los heces para reír. Loco, ¿se te olvidó este cofre? ¿Y tú te fuiste como que si qué? ¿Tú te fuiste como una pauta? Bien. Este amor se fue, se fue. ¿Tú te fuiste como una pauta? Bien. Por favor, loco, no me dejes solo porque si sos ojen nos van a coger el de 4, ya tú sabes. Chicos, yo sé que esto es muy tarde de hacer un directo, pero ahí estamos. Porque es que nosotros se nos asusten a hacer un video a las 1, casi 2 de la madrugada, loco. Pues, somos únicos, olvídate. Ay, loco, tiraron, tiraron, loco, tiraron. ¿Tú viste eso, verdad? Una bola de nieve. ¿En serio? Yo casi me... Se los juro, loco, lo tiraron ahí atrás. Yo me cagué porque yo estaba subiendo una escalerita. Loco, pero es que mira por dónde tú estás. Loco, espérate que yo estoy cogiendo bala. No me esperaste. Bala mía. Es que estoy oliendo un cofre y no sé por dónde. Espérate. Tú eres bien cara de nalga. Méralo aquí, méralo el cofre aquí. No, pero me cagué en ti. Yo sabía que estabas ahí, animal. ¿Por qué crees que yo me fui para allá? Te cubrí. Loco, yo te cubrí ahí, a lo bien. Yo digo, no lo cojo yo, no lo coges tú. Pero no era nada bueno. Era un bala y lanzanieve. Loco, mi hay un cofre. Ven, ven que aparece que aquí no han luteado, loco. ¿Verdad que no? Mira, 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 mira. En 300. ¿Tú no sabes qué es lutear? En 300, en 300. ¿Tú no sabes qué es lutear, loco? ¿Tú no sabes qué es lutear? ¿Tú no sabes qué es lutear, loco? Ay, bendito. Tienes suerte que tengo escudo. Wow, wow, pero mata... Ay, que se joda. Tienes suerte que tengo lutear, loco. Se joda, yo te revivo aquí. Déjamelo, déjamelo. Yo estaba construyendo. Ese, ese un ferrillo lobo explotar. Dale. Por matarme, ven acá. Que esta aquí, ah. ¡Chate, no! Y me mato. Es que tú eres lo único. Tú eres el único, loco Tengo que darme aquí Tengo que usar Loco, toma Yo tengo banda No están tirando, yo creo Nah, se escucha, pero no Eso mismo estoy escuchando y yo hace un rato los pasos Loco, mira Tengo toda bazooka, loco Pum, 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 pum Mira, aquí hay uno Animal No jodí Buena Qué susto Me cagué Me cagué Es que esto es animal Loco, yo me cagué Tú nada más Es que esto es animal Tú eres, tengo Loco, yo me cagué Ya lo tengo en bazooka Loco, yo tengo toda bazooka, te estoy diciendo Todas mis armas son bazooka Ni aquellos, loco Ustedes locos, aquí no han luteado, ¿no? Loco, yo tengo toda bazooka, te estoy diciendo Loco, luteado es cuando no han venido y han cogido las cosas aquí, ¿me entiendes? Por si acaso, como tú dijiste Mira, está arriba en el techo En el techo, Carlos, Dios, me mató, me mató ¿Dónde? Oh my god Ahí Ahí Está en el azul, en el azul, en el del lado Míralo, míralo Vamos a la tirar directa Mira, 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 mira Mira lo que voy a hacer, loco Me está esperando ahí, te apuesto Te apuesto que ese fue Correale Este construyo aquí Mira qué animal soy yo Loco, yo odio cuando me suicido Puta Loco, que tú no Cuando te suicidas Loco, mira, hagamos algo Vete tú a mis directos Y yo me subí a tuyo O sea, tú sabes dónde yo estoy Y coso ¿Me entiendes? Bueno, recuérdate ahí Como que era Como que era hasta atrasado esto Igual, loco Pero sabemos dónde te mató Ya sabemos dónde nos mató Por ejemplo, si me matan a mí Ahí tú ves Pero si estamos uno en mi directo Y tú en mi directo Tacho, ¿no? Espera, dejamos buscarte Tengo hambre Estoy a punto de bajar Déjame terminar esto Y voy a ver si como chido Aunque sea Y eso que había comido Este, ¿cómo te digo? Loco, mi papá Mi tío Y todo eso Bueno, te doy cuenta ahora Loco, comimos chichatron Estaba bien rico Con 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 ¿Cómo se dice esto? ¿Qué? Tírate, tírate ¿Cómo se dice esto, loco? ¿Cómo te lo dicen? Dile la siguiente Verde Chifle 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 ¿Qué chifle? ¿Qué chifle, loco? Plátano, plátano Ok Plátano, pero verde El verde Ay, Diosito El bien a robarme mi cofre ¿Estás tú loco? Como que tuyo Mío es Ay, mira Me cogí la incoseta Ay, Diosito El bien a robarme mi cofre Yo loco Yo en tu de eso Me escucho bien bajito Y te De verdad Tú te escuchas Pero tú sí se escuchas Entonces Ve a tú Ve a tú directo Para que tú veas Pero sí te escuchas Me escuchas Pero bien lejos Por eso Tienes No sé qué Loco Intenta Qué sé yo Ponte Intenta ponértelo al ladito Al ladito Para que se te escuche Porque hasta A mí yo te escucho Lo tengo ahí, loco Lo tengo en los labios ¿Qué tú querés que yo haga? Ahora, ahora, ahora Se te escucha mejor Ahora Porque, loco Recuérdate que yo tengo los besties Tengo que Tener el 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 sonido de juego Para yo y todo Y No se te escuchan Ni un bicho Loco Estoy Nervioso Porque tengo Hambre Y estoy en este directo Que no lo voy a dejar así Para o sea Ay, 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 ay Uf Esta azuquita Me viene desde el chupete Corre chupete Tu tienes un lanza nieve, ¿verdad? Ay Yo también Yo no quiero soltarlo Porque tiene balas metidas Tú tienes un lanza nieve, ¿verdad? Yo también Yo no quiero soltarlo Porque tiene balas metidas Mira, este Se va dejando Se va dejando Cosos de balas Y ahí necesita balas Y ahí dice Necesita baña ¿Quién te le habla? A ti Que te va dejando cosas Carlos, deja ahí Eso ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué, loco? ¡Ay! Ahí está Hijo de pu... ¿De dónde? Quiero ver ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué hijo de puta? ¿De dónde? Ay, Dios Eso Loco Yo no lo había escuchado ¿Será porque Tú estás hablando Por allá Y yo Y rompiendo Estamos rompiendo Diablo loco Nos dio poco ¿Qué tú dijiste Que deje, loco? No, no Que pensaba Que cuando tú Tú me dabas Con la pala Me... Me herías Pero no Anima Carlos Voy a cambiar Los audífonos A ver si... Si me sirven Loco No, cuando te van a servir Es lo mismo Ok, dale, dale No, no Se te escucha No seas pendejo Todavía no lo he cambiado ¿Se escucha? Sí, se te escucha ¿En serio? Sí, te lo juro Pero se escucha ¿Se escucha o no? Que sí Pero se te escucha Como que está ¿En serio te lo escuchas? Sí, te lo juro Pero se te escucha Loco Como que si tú ya... ¿Para dónde vamos? ¡Tírate! Sí, te lo juro Pero se te escucha ¡Tírate! 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 Como que si tú ya... ¡Tírate! 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 aquí, que más joya ah mira osea que diablo yo no se como lo vi te mataron? una bazooka estas tu loco yo estoy corriendo de ahi aqui esta mi baby mi amor te vine a buscar ahi aqui esta mi baby mi amor te vine a buscar loco donde tu estas? tu estas por ah no si tu estas aqui en fatal field verdad ahi cuidado cuidado cuando vengas para aca que hay uno no se aqui hay uno tambien y lo voy a dar poco cuando salga hay unos cuantos y te no se zumba volar de nieve zumba volar de nieve zumba volar de nieve zumba volar de nieve no tengo no tengo ok ojala no te te maten loco intenta esconderte por favor que me voy a tomar los escudos ven 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 corre veate veate que me estoy tomando el escudo porque si me tiran me van a matar ya ya voy para alla va a ver ay 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 mirate mire voy para alla va a tomar yo lo voy a matar mira la el de toda la vida miralo de tras tu tu querias que le tire? pues me tiré y me escucharon animal es que ya estan ahi ya tengo una a ver ay diosito tenemos que ganar una en directo lo que tenemos que ganar una en directo y se joda no me voy a quedar así más malo lo siento pero no me voy a quedar sin nada tengo que ganar una en directo oligón qué es lo que tú haces y nada haciendo coloreo que todo esa que está haciendo yo sé porque lo estoy haciendo a propósito animal que tú ves a que yo estaba haciendo mal pensado yo no he pensado mal dale vámonos 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 loco salta ahí salta ahí si te quieres revivir tú te vas a tirar dónde aquí aquí entre medio de eso ahí vamos para retail vamos para retail idiota eso lo conoce se escucha se te escucha bien lejos yo sé yo sé que se me escucha lejos vota yo sé que se me escucha lejos pero que puedo hacer bueno ponte 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 loco es verdad que me compré los mías entonces loco pero ponte lo más cerca su que sé que la vio que los labios no que eso lo que tú crees que yo no tengo ese audífono yo también lo tengo animal hay carón pero que tú si tú supieras todo lo que yo le hago ah pues no es mi culpa que tú te pongas a morderlo y trató yo por él yo ni lo yo casi ni los toco no 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 lo jodo ni siquiera bueno pero los veces son otra cosa porque los veces que va a tocar de los veces no pero loco ok de los veces no pero y el audífono cuando yo tenía yo no los muertos yo no para que lo voy a morder cuando fue sí era carlos qué sabes que aquí en el medio nadie ha cogido los cofres duro pues cógetelo y chequeate si sale una bazooka porque si no te saque pues te doy una yo que yo tengo aquí duro pues cógetelo ay sos tu tibi puta chequeate si sale una bazooka porque si no te saque pues te doy una yo que yo tengo aquí que sos tu tibi yo pensando que eres mío eso no es mi tibi loco yes tu tibi el life loco tengo una granada legendario lo cojo eso no es mi tibi loco cogelo yo lo tengo en oro yo tengo el la bazooka en oro no no yo tengo el lanzagranada lanzabola 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 como se llame yo se que esta anteando balas cerca de mi y me vine para acá ya ay what the fuck de donde tiraron no se vente vente loco de donde y hay loco 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 de donde de donde de donde mirar aquí mirar aquí hijo de puta como te mataste con tu man no no dio poco a los dos loco jesús me da tiempo a coger sirio y volver o no no se me voy loco avísame por favor bueno no me aviso porque la voy a estar venga ahora no y la una la el 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la tormenta? Si, porque viene. Que tu crees? Que tu crees y como va a la tormenta? Muy bonito. Muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Me cae super bien. Loco, yo pensaba que tu te ibas a quedar hasta tarde? No se, puede ser que me quede como hasta las 2 y media. Que? Puede ser que me quede como hasta las 2 y media. Si, si te queda hasta esa hora, yo tambien me quedo loco contigo, que sea. Loco, tu necesitas un locker launcher. Lazo cohete. Ajá. Venga acá, póngala ahí. I'm the one. Anda, ya tu tienes, cabronazo. No, nada mas tengo esta la bola ni ve. Mira, ve acá, ve acá. Mira, mira, anda acá. Tengo esta, Granada, y este ahora. Granada, este, y Granada. Esa que te atendía. Nene, o eso, 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 míralo, míralo tú mismo allá en el live. Oh, verdad, loco, se me apagó el teléfono, what the fuck. Oh, porque Felipe me llamó. Y yo cogí y le di, y de ahí, después que le enganché, pues, le, eh, se quedó el mes. Verdad, verdad, tiene pocas cosas. Mentira, lo acabas de coger otro. Tú eres bien embustero. Mira, acá me tomo más huevos. No insultes, no insultes, que esto es un directo. Te cogiste las benditas, cabron. Espérate, están tirándonos otros, ¿verdad? Ahora digo yo, no insultes. Sí, detrás. Le quita el escudo. Lo maté. Loco, casi me matas, animal. ¿En serio? Sí, esa bola de nieve me pasó al ladito. Fue tu culpa. No, fue tu culpa, porque se supone que tú no tiraras si yo lo maté. Eh, mamá huevo, pues, si yo lo quería matar. Yo estaba salvando a ti. Yo sabía que no estaban tirando, porque yo había oído que está tirando. Diablo, loco, me duele el hombro. Ese hombro me duele siempre. Cuando estoy jugando play, como que el hombro me dice, cabrón, no juegues. Fuegos. Te lo juro, loco. Ay, ay, diosito. Yo odio que animal me hiciste asustar, te iba a verte un pico, cubre pico. Mira, mira, y no coge las balas. Este tipo es más presentado. Y mira que hay más balas y no la coge. Cállate en ti, loco, vete con la mierda. No me sigas, mira. Mira, hay otro escudo y no la coge. Pero mira que yo hago. Pero y este tipo, carajo, what the fuck. Mira, hay otro escudo y no la coge. Loco, cagate en ti, tú eres bien pillo, y por carajo. Embuste, toma, toma, toma. Te voy a dar el escudo. Por carajo, mira. Mira, mira, ven. Ah. Loco, toma. Lo voy a dejar botado. Nah, déjalo botado, jodio pillo. Loco, toma. No, arranca pa'l carajo, te voy a cerrar la puerta. Arte, arte, arte. No me sigas. Ya estoy fuera. Es que todo el negro whatsapp viene aquí eres. Joder, puta, y ahora no me encuentro nada. Mira, pero toma. Te llamamos un huevo. Pero tú eres el hombre. Por eso no te sigue. Loco. Toma. Loco, lo estoy jugando. Si no, pares el maricón. Dejame aquí quieto. Loco, toma porque si te tiran, te van a matar. Toma, loco, toma. Ay dios, loco, que te tiro con el local lunche. Fuck you. Toma, toma, por favor, dale, dale, loco. Ay diosito. Loco, no quiero que te maten. Eso te pasa por pillo. Esto te pasa por pillo, por robarme todas las barras y todo. Pero si te estoy devolviendo, animal. Cágate en ti, cágate en ti, pillo, porque sabía que lo hiciste por joder. Si te estoy devolviendo. Pa' que te cojón, animal. Cágate en ti. Ay diosito. Mira, toma. Toma, cógelo, loco, se va a quedar ahí. Bueno, dice que hay un cofre. No, eres capaz de que estuvo primero que yo, el infeliz. Para allá voy, para allá voy. Loco, toma. Pújatelo. Ya tengo dos. Toma. Toma, loco. Ya, cógete ese, dale. Este palo tiene mucha hoja. Diosito te salve, cabrón. Loco, quedan 39 y si se dan un balazo te van a tumbar y no quiero que te tumben, dale. Vete a correrle, dale. Pero toma la bebida y yo paro de joder, toma. No pasa, para que no sigas jodiendo, porque vengo a espetarte la madre esta en la cara. No me comen. No pa' el carajo. Ya, ¿tanto te costó? Wow. Si. Problema. ¿Que qué pedían? Vamos a los local launchen. 71. Buste, 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 loco, buste, buste. Mira, vente pa' acá, vente pa' acá. Mira, que aquí puede haber balas pa' ti. Espérate que yo... Eh, cabrón, pa' que vengas tú y me la robo otra vez. Mira, y en vez de abrirla la celé, la puerta, que animal. Mira, dice que construyendo cuando da la vuelta y ya. Cagate en ti, no quiero caminar. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, digo, de construir, puta. Mira, mira, yo subo más antes que él. Y se cae. Que animal. Porra pa' la tormenta. Quedan 36. Yo qué carajo sé por qué nos están matando, WTF. El dominio, niza. Niza, niza, niza. Subimos pa' que el palo, Carlos. ¿Palo cuál? Pa' allá pa' el carajo. Pa' allá pa' esa montaña. ¿Dónde tú estás? Bien bruto, jodio retardado. Ahí. Animal, ¿tú estás abajo o tú estás arriba? Abajo, jodio cabestro. Animal, yo estoy arriba. Pero es que yo digo esto de acá, no el de allá. Animal, tú no estás yendo pa' la tormenta. ¿Qué, qué? Me embuste así. Cágate, mentira. Mira, no me deja construir. Animal. No están sumando, no están sumando. Ay, ay, viste. Ay, me jodí. Vamos a ver, vamos a ver. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Que yo no sé de dónde era que... Muévete, muévete, muévete. Yo te dije, muévete. Yo te digo, muévete. Muévete, muévete. Cuando ya no habían tirado ni más. Y yo me contaba que la haya visto tarde, ¿no? Se hable un puño. Animal. Por lo bruto. Fuera el dao. Ay, calma, bruto. ¿Tú? Que se digo, cúbreme. Y cuando ya me tiraron, me dice, muévete, muévete, muévete. Se le pasa por pillo. Por pillo. Por pillo no deje que pasara eso, por pillo. No es mi culpa que tú seas lento. Por pillo, jodío, mamá huevo. Porque yo abría todo y tú lo cogía. No, con me da miedo a que tú vienes y te bugueas. Y no te dejas subir. Y yo vengo, salto por la cadera y la cojo. El cofre. Ya me acaban los chillos que han negociado. Quisiera más, pero... Más chau. Móteres rápido, Móteres. ¡Saltemos, saltemos, saltemos! ¿Buster dónde? Móteres. 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 animal es porque viene gritando y se supone que ustedes ya estuviesen durmiendo yo estoy gritando por lo mismo ah no estoy haciendo así si yo la he conocido ok alors por donde por ciento cincuenta y yo estoy por acá loco yo tengo bazooka loco tú sabes dónde hay un coso y una bazuca tienes dos que tiene dos bazookas loco y teniendo con el snowball en la cabeza me voy a hacer el tatón y el gato toma y mira el otro de que tío no es la nalga así nunca lo va a matar animal loco tú eres bien asqueroso y que esta nalga tuya esta mueva me sacó pero se me escapó yo te veo persiguiendola mira mira te va a matar tú no 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 me la coja puta no me la coja es que la bazooka arranca pa'l carajo te va a coger una bazooka y a diablo loco te la cogió corre me quedé en cajón corre esa cuara es el que me va a matar te va a matar te va a matar te estoy viendo ¿no? yo te he cagado en todo infeliz se mató se mató se mató animal mecita asustó carlo 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 lo mataste se mató el mismo lo mataste loco loco yo pensé que él también ha matado a ti por eso lo dije el diablo y lo estabas leyendo se mató el mismo yo brinqué con él y lo tiró la bazooka y se mató el mismo te quedaste con poquita vida ven que yo tengo vendas no está bien yo también tengo de que no las quiero usar la otra cosa diablo loco cuidado loco por el lado yo te he visto una bazooka consigueme una la mía nada más tiene una bala necesitas más toma no está bien toma cógelas que tengo 10 gracias diablo tenía tenía cero de las de de las de nieve y me subieron a 10 y de las de la bazooka 11 pues no le cargue no le cargue la de snowboard no darle cargue le carga solo la de la bazooka porque así coge todas las balas para la de la bazooka mira y le digo que no le cargue la están descargando se recargó sola pero eso no la puede sacar animal si la saca se recarga sola por favor que hay una bazooka aquí mira de que te bala espérate loco que aquí hay alguien loco me envié llevamos hasta esa casa de 148 por ahí si esa es esa es esa ¿y qué se puede hacer en la bazooka? ¿só la caca de tu base ahora? ¿só la 345? no, es la 345 es de tu mira de donde tú lo miras es la 155 donde yo lo estoy mirando no es la 155 no no, es la azooka no si me llevas pa allá para north east para allá Estamos en la zona, estamos bien Solo necesito Lo único que necesito Es una bazooka Y ya estamos de rechupete Por favor Dame una bazooka Esa es la única cosa que te estoy pidiendo No te estoy pidiendo ni mucho Si te estuviera pidiendo ni mucho Fuera una Una bazooka de oro Loco Tu construiste aquí Y por qué saliste por allá No, porque yo construí por detrás Diablo, loco Voy a coger estas bombas Para no tener el inventario vacío Ahora te vamos de la ya Exacto, para allá Pando tu vas Bazookas se están escondiendo de nosotros Un botiquín Tu quieres un botiquín Ah no, pero tu ya estás pidiendo ahí Si estás pidiendo mucho Pendejo Que ahí hay un botiquín Loco Y ya vi una bazooka Por favor Si me puedes llevar ¿Dónde? Ah, mataron a uno Ya, la cogí, la cogí, la cogí A uno nomás Dos, hay dos No, que hay más para adelante Espera, bombas de humo Cogete esa bazooka, loco Yo ya la tengo Loco De bazookas Eso es casi lo menos Ey Loco, estás tirando para acá Dentro Sal, 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 sal Jurao, sal Ya vi si que me tiraron ¿Pero de dónde? Vente No sé Eso que Yo creo De acá Espérate que me tiraron Me tiraron Me quité escudo Mira, y me mato yo mismo Y le doy, loco La herí, la herí Vente, 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 vente Vente que estoy muerto Y también la maté a ella Dale Sí, sí, sí Estaba aquí, está aquí, está aquí Le viva, le viva Le viva el primero Loco, le viva el primero Antes que venga otro Ay, Diosito Loco, le viva el primero Antes que venga otro Tranquilo No se acuerda, tú no te vas a escapar Hija de pu Esa es la esteta por chico Espérate, espérate Espérate, déjame hacer algo No la voy a ma... Ay, Diosito Pero para que tú te mueves Y se me mueve Te moviste tú Deja de dar vueltas Deja de dar vueltas Porque como no se reviva ¿Qué fue? Porque tú lo asustaste Bueno, nada, pesco O sea Déjame hacer algo primero Espérate, todavía no, todavía no Por favor Por favor La maté Ah, se murió sola Es mejor así, loco No agastas balas Loco, y estoy viendo uno para... 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 18 Loco Estoy viendo una por ahí En la montaña Ahí En la montaña Ahí Pero no vamos para allá No vamos para allá, loco No vamos para allá Vamos para allá Vente, vente Vamos a odiarlo Vamos a odiarlo Vamos a odiarlo Porque no le vamos a acceder De aquí lejos Le vamos a gastar todas las balas Y peor Si ellos nos ven Si nos ven Están jodidos Cuidado que... Que no nos den la vuelta Como nosotros estamos tratando De hacerla a ellos No, no, no ¿Para qué no van a dar las cuentas? No, vueltas What the fuck? Ay, chingra Se están separando No, no, no No cojas para allá No cojas para allá No cojas para allá Vente, vente Se están tirando Vente, vente, vente Se están tirando A mí no me están tirando nada Que ellos se están tirando Deja que se tiran Deja que se maten ahí Olvídate Vente Métete en el busto Pero espérame Yo pongo el busto A curarme Yo tengo 75 Eso Métete en ese busto Métete en el busto Métete en... ¿Para dónde tú vienes para acá? Métete en aquí Que está más adelante ¿Para qué, loco? A esperar a ver Si los veíamos Aquí estamos dentro de la zona Olvídate O si no, vente Vamos a ver Vamos a ver si podemos Pegarle como acá A todo Animal, en serio Que me vas a hacer salir Del busto Después que yo me metí No, cualquiera Ellos están tirando Porque yo estoy viendo Que se están explotando Las bombas Se están tirando Yo sé ¿A nosotros? No Es que hay dos personas ahí Que se están tirando Dos nos atentos Los conoce Están tirando Y se están chocando Solos a las balas En la montaña Ya no, ya no, ya no, ya no La voy a matar No, no le tires Desde aquí Me vio, me vio Mira, no No nos vio Quédate que yo Quédate que yo ¿Tú me entendiste? Todavía no le zumbes, Carlos No, estoy zumbado Estoy cubriendo bazooka Desde Épica Mamá, bicho Te fuiste conmigo 20 y 20, Carlos ¿Dónde? Ray B, ya yo lo maté Se bajó Ya lo maté Pues claro Se piró Me zumbó Y yo le zumbé Y no fui mordido Pero lo malo de él Es que él se fue completo Y yo no me fui completo Ay, mira Una bazooka de oro Dame la violeta Aunque sea Dale Déjame coger otra violeta Ahí Olvídate Que ya ganamos esto A lo que me cubro Dale, dale, dale ¿Cuántos tú has matado, José? Espérate, déjame ver A uno ¿Y tú? A uno Es que es datable, yo sé ¿Dónde tú estás? No estamos haciendo de YouTube Ya no estamos haciendo Como que ya no estamos acostumbrando A lo de YouTube, loco Es que es fácil Es que es fácil Uno juega así normal A veces es que hay gente que da mucho de light Eso no es nada Eso no es nada Esos son los Hayden Loco, ¿cuántas balas tú tienes? Ocho 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 No, nene Que tengo ocho de una Siete de otra Y veinte en serio no tiene mucha hay que me caigo tengo el 146 loco siento de bala si de bazooka loco no va a ti a un batucaso aquí no porque si te hagan a un fierro se cae un fierro se caen todos yo sé que no tienen que con el pangui diablo la cuando veamos a alguien nos tiramos para abajo para la escalera y lo tumban la zona está bien chiquita ya y me estoy meando y no quiero irme yo sé no nos rompiendo todo el loco me voy para el baño loco yo tengo que subir quiero subir el volumen pero no te tiraste no te tiraste tú animal es que también yo yo me subo y hago parkour viste estoy nervioso loco estoy viendo a uno creo lutes no es usted loco no hagas eso deja de descargarla la de nieve me cago en tu teta porque después vas a necesitar sola y te voy a tener que dar y no tengo muchas no jo le siento algo que venia la choque ¿quieres? si tu quieres no de verdad quieres dame cubre cubre entonces no seas animal cucumbers corra corre que por ahí se estoy sumando vale su facilidad vente vente nada y mira hasta mas bola ay 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 ay한lo loco esta ahí adentro loco matalo, por favor mata lo que queda loco ¡Yes! ¡Ven! ¡Vente! ¡Viviveme! ¡Por favor! ¿Dónde? ¿Dónde? Por favor, por favor, loco, 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 no te muera, no te muera. No le des al botón de disparar, loco, porque nos matamos los dos. Yo lo intenté un día y me maté. Loco, déjame, déjame, déjame curarme, déjame curarme. Gracias, gracias. Cúrate, cúrate, cabrón, cógete esa bazooka, cógete esa bazooka, loco. Va a tener que venir más gente para acá. ¡Loco! ¡Quedan dos! Mentira, quedan tres. Ya tengo, pero si quieres darme. Vente para acá arriba, vente para acá arriba, vente para acá arriba. Cuidado, no, vente, quédate con un iBuster. No, loco, mira, aquí... Vente aquí en los míos, vente, vente. ¡Loco, nos van a ver! Y nos van a tirar uno, que nos van a tromper. Ya que nosotros estamos en buena vista. Ya, tú chequeas la espalda y yo chequeo la enfrente. Mira ahí, mira ahí. Mira ahí. Lo tumbé. Buena. Cómete la pala tú, que yo la tengo. Vente, yo la cogí. Ya te ahí, ya te ahí. Yo no estoy arriesgando mucho, echarme mucho para ti. Oye, aquí no enseño. ¡Loco, vamos a ganar Navy! Ojalá. ¡Diablo, loco, vamos! Vente, vente, vente para la zona. No te hace que quedan dos. Yo sé, vente para la zona. Me voy a quedar escondidito porque... Loco, mira, están acá. Yo creo que esta es la construcción de ellos. ¿Verdad que sí? ¿Tú crees? No, míralo allá, míralo allá. Yo creo... Por 165. ¿Dónde, dónde, dónde? Mira uno por 165. ¿Lo ves? No. ¿No lo estás viendo, Carlos? Yo lo estoy viendo. ¿165? Sí, está cogiendo para ese. Está en ese. ¿Solo hay uno? Yo vi a uno, ajá. Pues, maybe no sean equipos. Ahí, ya lo vi. Ten cuidado, ten cuidado, loco, ten cuidado. Yo creo que sí, hay solo uno. Por favor, que loco, que no te tire y te tumbe. Te tumbo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vente, vente, se mató, se mató, vente. ¿Se mató? Sí. Espérate, yo me voy a tirar, yo me voy a tirar. No, ya, 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 ya. Yo iba a dar la que yo te cubro. Quedamos, tres, matamos a uno y ganamos. ¡Loco! Ya. Ay, qué cabajo. ¡Loco! ¿Tú crees que esto es? Cuidado. ¿Qué? Yo creo que... ¡Coge venda, coge venda! ¿Tienes venda? Ahí en sí, yo me estoy curando. Cuídate, eh, cuídate. Acércate aquí, acércate aquí. Tienes que estar para aquí porque si no... Para Miguel el tipo está en la construcción esa. No creo. ¿Tiene que estar ahí o si no? Vamos para allá. No, tú quédate ahí arriba. Yo voy a ser babilloso, míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. ¿Dónde, dónde? Míralo aquí. Míralo aquí, cabrón, ven acá. Ven ahí, ven ahí, ven ahí. Ven acá, ven acá. Lo vi, lo vi. Está dentro de la casa. Ahí va a tener que salir. Sí, él está dentro de ahí, dentro de la casa. Ten cuidado que yo creo que voy a tirar un... Un docker. De abajo de la escalera, por mí que está ahí. ¡Pérate, quédate ahí, quédate ahí! ¡Loco! ¿A cuántos mataste? Buena, loco, buena. ¿A cuántos mataste? Somos el mejor equipo. ¿A cuántos mataste? Espérate, déjame ver que tomemos el clincho. Eh, déjame ver. Maté a tres. Yo a dos. ¿Y tú? A dos. Ok, loco, ganamos. Somos los mejores, dale. Espérate, no te vayas, no te vayas. No, no me he ido. Yo, loco, tú dijiste que le vamos a poner la escalera. Yo dije, quédate ahí que voy a tirar. Y cuando tiré, ¡fuá, lo tumbé! Yo tengo las granadas de frente. Yo la iba a coger para zumbarle a uno, ¿viste? ¿Qué? Yo tengo las granadas de frente. Yo iba a coger una para zumbársela. No, yo tiré, loco. Yo dije que ya está ahí que voy a tumbar si está en la escalera porque está ahí. Yo le iba a zumbar, ¡fuá, lo zumbé! Y cuando yo vi, ¡número uno, diablo! ¿Te vas a humillar, loco? ¿Qué? ¿Te vas a humillar? ¿Cómo voy a volar otra nada más? Yo, si es por mí, yo me quedo hasta las seis contigo, loco. Pues si es por mí, yo me quedo... Es que mañana me tengo que levantar a recoger la cama. Loco, yo también me tengo que levantar. Pongamos el despertador, se joda. Es que yo no duermo. Yo no duermo con despertador. Dios mío, yo no me levanto. Pues no, porque tu mamá te va a levantar. A ver, voy a jugar una más. Una más, no más, loco. Yeah. Dale, sigamos jugando. No, no le metemos duro, tranquilo. No, porque, loco, imagínate. Hoy no es la suerte. Imagínate, si vamos mañana... Y como hicimos Felipe y yo, dijimos... Bueno, mañana, sigamos... Vamos a jugar mañana, que vamos a tener la misma suerte. Cuando al ratito viene y perdemos toda la partida al día siguiente. Pero, viste, si no te llegó a decir que nos aguantáramos... Cuando aquella pareja se estaba tirando, No hubieras matado, porque tú estabas cogiendo allá. Si no te llegaba a decir que te aguantaba. No, yo estaba, yo estaba, yo estaba viendo quién había. Si, si yo sabía que se estaba tirando, yo me iba... No, no, me metía para allá, babado. Yo sé, es que si yo, ellos me tiran... Dale, si yo estaba viendo quién estaba. Si yo veía que había uno coladito, le iba a tirar. Tírate, tírate rápido. Ok, dale. Ya tienes sueño, ¿verdad? Bueno, ya te estoy oyendo, ¿verdad? Ya, loco, hay uno con nosotros. Nosotros somos nosotros. Loco, hay dos... No, hay uno con nosotros y acabo de cogerle un escudo. Ay, ay, Diosito. Loco, ayúdame, que se tiraron dos conmigo. Espérame, que se te dejaron de coger la cama. Ok, ok. Ay, Diosito. Te mataron. Porque yo me iré, loco, ya estoy muerto. Y hay tres, loco. No ven más para acá, no ven más para acá. Puta, mamabicho, te violen, hijueputa. ¿Qué hijo de puta? Me estás cuchando un cofre. Está arriba, está arriba. Pá... Me maté rápido y jugué a la otra El dilliman, ¿tiene una bazooka? Obvio Estás que intento crear y no te sale nada Es que iba para allá donde tú estás, loco Ahí, tírale Ahí, tírale, tírale, tírale Tírale, loco, tírale, ¿qué te haces? ¿Qué tú haces? Tengo bala, no tengo bala Ay, diablo, loco, tú me dan risa Tú Loco, ¿por qué no me cogiste la bala, loco? Pero tú no me habías dicho que no tenías bala No te daba Te lo dije, te lo dije, pero tú sigue ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Yo te daba Yo te podía dar Si yo tenía Chicos, en el directo dejen un comentario Cuando ya estén dormido Cuando ya estén dormido digan Feli año nuevo Estoy loco, loco yo Daniela Ponte un tanga ¿Qué? ¿Tú no sabes que no puedo ponerte mañana? No Ponte un tanga Es dura ¿Y qué es mañana? Ponte un tanga Ponte un tanga Ponte un tanga Un short cortito para que se te vea que tienes tanga Y de ahí O ponte Ponte un calzoncillo con con un elefante Con la tomba a para afuera ¿Oíste loco? No 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 Otras No 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 Me gusta Porque no ¿Qué quiere que yo haga? ¿Diablo loco? Yo Yo sé un truco para bajar más la plomina Coge esta esa casa de allá que yo cojo esta Yo vi el cofre y dije, para mí. La cual la danza bolas. ¿Te puedo decir algo? Te quité la bazooka. ¿Qué bazooka? La bazooka yo la tengo. ¡Loco! Mira, ibas dejando un botiquín. ¿Loco? No estaba chequeando ese cuerpo. ¿Qué? ¿Qué es el botiquín, loco? Tómalo, tómalo, por si acaso te tumban. Hay cinco bandas. Ay, wow, y un gozo es lo mismo que bandas, ¿verdad? Vamos a animar, tómalo, tómalo. Ay, pues tómalo después. Cuando te tumben, ok. Quiero ganar, loco, una más. Vamos a quedarnos hasta que no ganemos otra, ¿ok? Ok, Jose. Todavía no tengo nada. Imagínate, imagínate que ganemos esta. Maybe. Espérate, ¿qué? Que si jugamos con la mente que jugamos ahorita, que sí. Claro, nosotros, yo tenía fe. No sé si su, yo tenía una fe bien cabrona, loco. Yo estaba con la fe, voy a ganar. Yo estaba... ¿Puedo matar a este o no? Y cuando tú tiraste... Es que con ese tipo nos mataron todo. ¿Qué? Con ese tipo nos mataron todo y yo me iba a dar un bochorno. No. Ah, que sí. ¿Y qué? Y de paso que esto después se sube a YouTube. Se sube a YouTube. Ah, ¿no? Loco. Y... Yo... Yo... Ese último tiro que yo tiré fue con fe. Yo dije, le doy... Y ganamos. O le doy... Y maybe ganemos. Yo tenía una miedo, loco. Ese... Ese tiro era... Bendecido. De Dios, loco. Porque yo estaba... Si le doy, le doy. Este cuero, pero contigo haciendo ruido, ¿cómo se puede? Loco, pero vamos a campear. ¿Campear con ese ruido que tú haces o Dios, loco? Yo no, solo campeo. ¡Ay! ¡Animal! Un daño... ¿Tiene una bazooka? ¡Animal! Yo pensaba que no tenía bazooka, ¿no? Por eso yo te dije. Luego te voy a decir algo. Te quité la bazooka. Lo que tú sabes es que tú puedes poner... Eh... El este del este sin los headsets. Tú le puedes poner el volumen del este en el... En el audífono, loco. Tú puedes, pero no ese... ¿A mí no? Yo rompo aquí. Yo... Yo... Si me están tirando a mí, yo rompo aquí. Y salgo por atrás. No están tirando uno solo, loco. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! Me tiré y ahí había algo. ¿Para dónde tú te vas? Avísame cuando... Cuando abres las puertas, loco. Porque eso me asusta. Mala mía, mala mía. Yo te... Yo te aviso mañana. Pero, animal. Si tú te estás yendo ahí a lo loco. ¿Quién estás cogiendo para acá? Míralo, míralo. Bájate, bájate. No te subas, no te subas. No te subas, no te subas. No te subas, no te subas. Oh, yo pensaba que tú me estás diciendo que me baje de completo. ¡Carlo! Perdón. No vio. Vamos a caerle, vamos a caerle. Está ayudando el... Está ayudando el amigo. Está ayudando el amigo, lo que fue que te vio. Toma! ¡Ya diablo! Pensé que había ganado. Pensé que lo había... Loco, mate a dos personas, no? Una. no matados porque ahí me salió mata hasta uno y de ahí se salió el yo eliminé y por eso yo te iba yo te iba a salvar no loco no déjame ver directo chequeate el directo espérate por favor déjame ver ahí fue que lo maté al que yo había herido ok ok perdón perdón fue fue mala mía fue mala mía viste por eso fue más de directo saludos a todo el país ay diosito sí cómo te hiciste más falta para que yo estuve sí 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 diablo yo pensé que lo había matado loco si no ganaba no es verdad Porque hasta mi hermano, loco, él vio que ponía que lo había matado Pero había... Loco, tú estás viendo mi directo, ¿verdad? ¿Ah? Ok, entonces eres tú el que me sale que estás viendo Ya me iba a emocionar Bueno, y a emocionar y tener un poquito de miedo Porque imagínate si había sesión Me escribe, cabrón, vete a la cama Que se supone que ya estén sumiendo y todo Y tú todavía ahí, casi no diría esto de la mierda Ay, no, Carlos, voy a ir para el carajo contigo, no se puede No, no, mira, ahí hay otra ¿Qué estás llorando? Ay, ya, te lo ve todo, mira ¿Qué, qué? ¿Por qué no me ves en la cara? ¿Qué pasó? ¿Viste a alguien? ¿A dónde? Mira, ahí hay Me voy a tirar No, 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 no Van bajando, loco, van bajando Una, dos Cuidado a otro, Carlos Cuidado a otro, Carlos Cuidado a otro, ¿verdad? Cuidado a otro, ¿verdad? que te va a matar yo creo que detrás de aquí no no sé a esta activa loco de arriba lo tumbamos tiró orla está todavía activa ahí loco hijo no mataste sí trate porque van a venir hay casi disparo loco madame a loco yo te dije 9 te mueves que tú bien y te pone ahí coge la bendita que están aquí mira lo loco aquí es la puerta maravilla loco maravilla mira destruimos toda esta casa loco esto es en serio pero la destruyó más él que nosotros porque él suele ser que estaba tirando eso espérate espérate loco ven tienes trampa loco tienes una trampa de la esa que usa y se tira para abajo si tenías loco podrían haber puesto una bazookas aquí de falso y se mete y lo tumba diablo me duele la espalda el hombro digo madre mía loco tú sabes lo que es sin querer mía vas dejando una bazooka caer aunque no ya tengo uno ay creo que había uno loco no me creas todavía no no tú ya cogiste balas de aquí abajo ¿verdad? ay ¿cuántas balas tienes? 5 ok tenemos casi lo mismo yo tengo 9 tenemos que matar a uno aunque sea no lo estaba viendo a ver si se hacía uno porque yo te dije que había visto uno ¿te recuerdas? pero yo te mira coge balas que espérate espérate no las cojas todavía yo sé que a veces las usan eso ¿ah? él está esperando a que uno se acerque para entonces tirarle y seguirle ahí acumulando vamos 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 que no hay nadie si me tira que me tire loco quiere su botiquín toma para que te lo tome para que tenga loco para que tenga 100 de vida como yo ven acá espérate que no pa están tirándolo creo métete ahí métete ahí dale 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 que yo te cubro están tirando a nosotros si ya veo pero aunque sea no nos mataron ni nos quitaron vida ¿dónde están? loco yo estoy aquí ah ya lo vi ah me mató loco ven ven que me vas a matar ven pues si te estaba diciendo que donde está ahí te quedas callado matándolo ay diosito contigo tarta 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 pues si yo aquí ven aquí que está aquí conmigo y tú vienes y te quedas donde donde chequeate tu directo que eso ya yo te estoy diciendo ven aquí que está aquí conmigo y tú vienes y te quedas por allá la niña cállate que te tienes con la cabeza ajá pero cállate que este mamita que está durmiendo y tú estás joder tienes que atorrar la cabeza si es que vio uuuu está bien ok mamita está durmiendo loco o se ya lo estoy viendo ahora mismo todo we no puedo ser se va a seguir viendo suicidate loco suicidate qué qué loco ahí no hay nadie que tú haces loco tu directo está más más adelantado que el mío pero yo ya me escucho bien verdad en el mío quién yo no sé no loco no se te escucha ve habla no me escucho ah no sí 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 se te escucha bien se te escucha como yo yo y yo habla así con chatugale no pero si ya te escucha bien si Así no te escucha Mi hermano está que se vuelva a salir porque lo estoy diciendo aquí, de ahí lo escucho en el video y se está que se parte ¡Que tu bebe! Es loco, mi hermano está que se parte aquí, solito Mira con ese globo Que estás tú loco, loco, ahí casi no, ahí, rompe el árbol, rompe el árbol Que no hay nadie, loco, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Si te tiran, tú también lo puedes tirar Eso es como diciendo, viste, no hay nadie Te va a dar una bazooka de oro, con un escudo No, maybe Si te tiran, además loco Si se tira lo puedes escuchar No, ¿qué tú haces? Loco, te estoy diciendo que tumbe el árbol, no para que tumbe el globo Mira, gastando balas, como que si tuviera mucho, muchas balas No hay nadie se acerque a alguien No hay nadie se acerque a alguien Que no viene la... Ay... Había sido yo loco, yo lo hubiese cogido hace rato Viste, una... Viste, que te dije Te va a salir lo que yo te dije Lo que te dije, salió, cógete el escudo y tómatelo Viste, te tumbaron Mira, y no coge el escudo, que animal Loco, cógete el escudo Ay... Me asusté ¿Qué tú haces cerándote? Oh... Tía loco, sal, sal, sal No, no me dio tiempo a salir Le déjate, Carlos Le déjate Mi diosito Tía loco Yo me voy a acostar ¿Qué? Te me voy a acostar Ay dios Loco, una más, que te vas a morir, no me jodas Sii Ay loco, no tienes ni sueño Oh si Eh Loco Loco, tú estás haciéndose como que si tuvieras sueño Pero yo sé que tú no tienes, tú solo estás haciendo porque te quedas a dormir Oh no Loco, no soy pendejo, ¿ok? Te quedas a dormir porque tú tienes que hacer cosas mañana Exacto, loco, tengo que hacer cosas mañana, exacto ¿Y? Yo también tengo que hacer cosas Y me adoro estoy No me importa, no soy tú, n*** Shut the fuck up, mi n*** Ok, vamos a decir eso Mira loco, llevamos una hora, casi dos horas, haciendo un live Necesitamos llegar a dos horas para que... Para que la gente Nos tome en serio, loco Si, porque la gente se nos cae en la bala de nosotros Porque no hubiera trabajado ¿Qué? Vaya... Loco, mi hermano está como tú Me dan ganas que darle esto a la chola, disque Que eso las teques y papi trabajan ¿Qué día es hoy? Domingo ¿Domingo? Tira este y no se tira No se tira, no me dice El bug, el bug Mira loco, nadie que yo me pago A ver si me pago Pero uno nomás que si yo lo pido yo ahora Que te siga Si tú... Yo estoy ya en el piso Mira, y mira, y mira Y no me doy la bazooka, que... Que ha enfrentado Ah bueno... Ya no me de que ya tengo ¿Te estás tirando a ti loco? No loco, ya loco Te va a caer, te va a caer, que me cubras Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Me jodí ¿Estás tú loco? Si yo... Yo me... Yo me... Me di la vuelta Si te metías pa'ca dentro Me... Me... Me puede revivir Ay... No... Ay... En serio ¡Embustero! ¡Embustero! Otra, otra, otra loco No hacemos nada, loco Diablo loco, y tu cogiste una... Una maldita Una primero Y te mato Loco, yo mate a uno y me mataron diablo el cabrón de superman que dios los bendiga las piernas no ya la última ya está la última loco porque ya me está dando sueño a mí también es que es la última que va a jugar no me importa el sitio dice que si no 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 nada si yo te digo otra es otra y yo estoy diciendo que bajos o pagarlo y si no salimos los youtubers no nos vamos los más famosos del mundo y este que no me avisa cuando se va a tirar no me cojones, mira, mira, mira vamos para Flush Factory otra vez ¿Para qué? para Flush Factory miradlo, no esto está loco, voy en el agua, estoy en el agua, loco, voy a caer en el agua ¿Dónde tú vas? ay, loco, que me caigo para el barranco ay, loco, estaba a un milímetro de caerme por el barranco ¿qué tú haces? porque está mirando para allá si el horno se fue para allá arriba yo había caído aquí conmigo loco, se fue para allá, mira la colina allá hay dos Carlos, tú no me entiendes, yo vi a alguien que cayó que cuando yo abrí paracaídas él también la abrió ahí mismo justamente donde yo lo tenía abierto aquí no hay nada claro que sí, pero si las dos las cogí yo no hay nada que nunca volverás que mi amor se fue se fue y que no vuelvas más como le digo que no estás loco mi hermano, se está riendo porque está cantando que mi amor se fue se fue mi hermano deja que yo vaya para allá dijo que espera que mi amor va para allá te va a dar popo cantando mmm 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 loco ¿para dónde tú vas, José? yo para la tormenta pues consigamos una bazooka ojalá 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 no qué me de mal además ¿No sabias? ¡Animal! ¡Hala! ¡Me muevo el huevo! ¡Animal! Estan que se deciden aquí, loco De tus huevadas que estas diciendo ¡Por mi culpa, animal! ¡No me muevo el huevo! ¡No me muevo mamá! ¡No me mueven ya! Dale, levante a Mami para que venga, yo me toco Carlos, Carlos fue el que me lo enseñó Que yo, fuiste tu animal Que saca cualquier mierda ahí ¡DANIELA! Le voy a meter un cocacho Un cocacho Ay dios Mira esto, mi hermana está diciendo Mira por tu culpa Mira lo tuya Mire, háblales ahí Háblales ahí, dile que no digan eso Loco, mira por tu culpa Dígalo, y después dice que puede culparlo Y dio a like, que te punche Si no traes que su familia Ay me quite la vida loco Ojalá te calle en la boca cabrón Mira está pensando en Liner Hoy quiero fumar, hoy quiero prender No prende ni un papel loco Ni siquiera una puta de fernes A menos que tengo velas Prefiero estar solo Ahora me gusta el frío Yo baby me mudé pa'l polo Ya no quiero tu calor Ya no quiero comatarlo El mismo error Ojalá que cuando te lo metan Me pensé en el malo Mira di que mi hermano, di que le gusta frío What the heck Loco Bueno, pero ahora está frío Que? Que ya mismo me acuesto Acuéstate ya mismo Mira dejen de ver ese video Por que esta hablando huevada ahí Que que? Que estas hablando tu huevada Tito deja el telefono ahí Digo que le estas quitando todo lo que yo escucho Claro, se esta diciendo Que te tengo encima de la maldición Sigue y te voy a meter un puño Pero un puño en la cara cabrona A mi hermana que esta jodiendo A mi hermana que esta jodiendo Me la hizo hasta tirar el telefono a mi hermano en el piso Tengo a dos en la vista, Carlos, que te crees Que? Tengo a dos en la vista Que? Tengo a dos en la vista Que? Tengo a dos en la vista Te va a venir loco Te va a venir loco Mira el menudo Oye loco Freni, loco Te voy a ir No No, ya voy pa'l carajo Loco, no se apete a poco Propósito Loco Si tu lo tenias ahí Ahí En la punta del culo cabron Lo tenias ahí Y tu vienes y haces así Y saltas en vez de tirarle No mientas No mientas ni no mientas Cabrón si lo tenias ahí Le podia haber tirado ahí nomas No mientas Mira mi hermano sigue oyendo Le voy a meto un puño ¿Puedo? Ok Toma lo caché en ti Ya, 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 ya No es tito Ya esta llorando Ya esta llorando Y ni le di duro Loco Ni le di duro Le toque la cara casi Y ya esta llorando El es porque como estoy en vivo El piensa que va a verlo toda gente Y no esta viendo ni una persona Loco no esta viendo ni Ni mi abuela Animal pero si nadie sabe que tengo un canal de Youtube Solo lo se Es que pa ver Es que pa ver Espérate de donde se esta escuchando eso What the fuck Animal Y no lo esta viendo nadie Ay loco no me habia dicho Escribe Donnie No Se puede cagar Con los dedos Oye, loco, si no se escucha a mi hermana de que como se escribe Loco, dale, que hay un chico aquí Carlos ¿Qué? Que le diga a tu hermana que con la hermana Sí, a mí me están tirando Ay, que me mato Loco, ayúdame Me va a matar a mí Qué cara de mierda Es que yo estoy tan jugoso Ay, me mato Ay, qué cara de mierda Me da mierda a mi tanto, cabrón Ay, mi puta guezca Jajajaja Jajaja Gracias por ver el video.